Este día, nuestro partido me concede una oportunidad para representarlo como candidato a diputado local. Por su confianza, muchas gracias compañeras y compañeros delegados de esta convención. Lo anterior fue manifestado por Marlon Martínez Martínez durante la Convención Distrital Periodista de Delegados del Distrito 14 con sede en Quilotepec, en que fue elegido por unanimidad como candidato del tricolor a la diputación local en la 58ª legislatura, en Asamblea Solemne, presidida por María de Lourdes Rangel Paredes e integrada además por Juan Eduardo Nogué Soto, secretario, así como los vocales Alejandro Indalesio Martínez Maldonado, Serafín Monquiel Fermín y Jaime Reyes Buitrón, los delegados priistas expresaron unánimemente su voluntad de elegir al exalcalde como su abanderado a la diputación local en los comicios del próximo mes de julio. Una vez realizada la votación, el Consejo solicitó la presencia de Martínez Martínez, quien ingresó al recinto entre muestras de júbilo por los ahí reunidos, para recibir la constancia que lo acredite oficialmente como candidato del tricolor. Entre porras de un público animoso y mantas con leyendas de apoyo por parte de diversos sectores, Martínez Martínez, al hacer uso de la palabra, expresó su satisfacción por poder representar al revolucionario institucional en esta contienda. Después, al reflexionar en la importancia de la unidad, manifestó. Estamos convocando con humildad a la unidad, a conducirnos con altura de miras y capacidad política. En este punto, hizo un llamado a los demás correligionarios que contenderán por puestos de elección popular a ir juntos en la campaña y sumar fuerzas, en beneficio del proyecto político que representan. A quienes vayan a ser candidatos, desde hoy les ofrezco, vayamos juntos, haciendo una sola campaña que nos haga ganar a todos. Más adelante, Marlon Martínez Martínez se refirió al trabajo que tanto el presidente municipal constitucional de Gilotepec, Jesús Sánchez García, como Edgar Castillo Martínez, actual diputado local, han realizado en beneficio de la población, al señalar. De manera muy especial, quiero reconocer el trabajo del señor presidente municipal de Gilotepec. Para don Jesús Sánchez, mi respeto, mi admiración y mi reconocimiento. Quiero reconocer el trabajo realizado por el licenciado Edgar Castillo Martínez en dicho distrito. Para él, también mi reconocimiento y mi aprecio. Para concluir, Martínez Martínez auguró el éxito de los candidatos priistas en el Estado y la Nación. Vamos a ganar en Gilotepec la presidencia municipal. Vamos a ganar el distrito 14. Vamos a ganar el distrito 01 con Miguel Zamano Peralta. Vamos a ganar con nuestras candidatas al Senado y recuperaremos sobre todo la presidencia de la República. Al finalizar el evento, el ahora candidato recibió numerosas muestras de apoyo por parte de los militantes priistas presentes en el lugar.